¿Qué tal están? Muy buenos días y bienvenidos una semana más aquí a Encuentros. Hoy vamos a hablarles de la misión que tenemos cada uno en nuestra vida. Dicho así, suena muy grande, ¿verdad? Es que esta semana estamos invitados a rezar por las vocaciones. Celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Una jornada que nos anima a apoyar a los que reciben la llamada del Señor. Hablamos de vocaciones tanto al sacerdocio como a la vida consagrada y que surgen y se forman en nuestra tierra, pero también en los países de misión. Porque a la vez también celebramos la Jornada de Oración por las Vocaciones Nativas. Es importante que no se pierdan todas estas vocaciones porque son las portadoras del Evangelio en las iglesias locales. Son las que llevan el Evangelio entre su gente y también representan el futuro de la Iglesia en esos países. Pero también, como les decía, es una jornada que nos invita a reflexionar sobre la misión que tenemos cada uno en nuestra sociedad. Es momento de rezar por todas las vocaciones. La de la formación de una familia, la consagración, el sacerdocio, nuestra profesión... En definitiva, conocer cuál es nuestro camino y de qué forma queremos vivirlo. De hecho, nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent, nos dice esta semana que la vocación es hacer de la propia vida un compromiso de servicio y de entrega. Sobre todo esto hablaremos hoy aquí en Encuentros, pero también tenemos más temas preparados. Vamos a conocer al detalle un proceso de restauración de una pieza muy interesante vinculada a San Juan de Rivera. Y también vamos a analizar una situación que, si ustedes tienen adolescentes cercanos, seguro que les resulta muy familiar. Ahora se lo cuento. Empezamos ya en Cuentro. Pues desde nuestra diócesis nos sumamos este domingo a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y también la Jornada de Vocaciones Nativas. Bajo el lema este año, hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. El objetivo, las intenciones de estas jornadas, como comentabas, es rezar por las vocaciones del mundo. En especial, por las que nacen en los territorios de misión. Pero también acompañar, así como despertar esa inquietud vocacional entre todos los jóvenes, invitándoles a preguntarse por su vocación. ¿A qué se sienten llamados en su vida? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, somos Gloria y Pablo y somos una pareja de jóvenes de la diócesis de Madrid. Yo tengo 26 años, soy ingeniero industrial. Ella tiene 24, es enfermera. Y bueno, pues hemos visto que Dios nos llama tanto al matrimonio como también a la vocación misionera. Y si Dios quiere, que querrá, nos enviará de misión para empezar tres años. Y pues nada, contaros que desde siempre, bueno, Gloria lo ha tenido más claro desde siempre, la vocación misionera y la vida de la fe. Pero yo, por ejemplo, pues ha sido un poco más tardío. Yo, de hecho, hasta que no fui mayor no conocí el tema de las misiones. Pero es verdad que cuando conoces verdaderamente al Señor y todas las cosas que Él hace por ti o te cambia la vida, al final quieres que los demás lo sepan y lo único que te sale es dar la vida por los demás. Y a nosotros, en nuestro caso, pues es que lo único que nos sale es irnos a contarlo, ¿no? Y dónde se necesita. Así que siempre animamos a todos a que descubran su vocación. Y si es la misionera, pues oye, qué suerte, que es la mejor de todas. Pues las parroquias y las comunidades de la diócesis dedicarán las misas y oraciones a esta intención y también ofrecerán sus donativos para que ninguna vocación se pierda por falta de recursos. Porque muy a menudo las vocaciones nativas tienen serias dificultades para seguir adelante en su formación por problemas económicos. De hecho, existe un sistema de becas para financiar de manera concreta un periodo de formación de algunas de estas vocaciones nativas. Hay tres modalidades. Podemos colaborar con una beca completa para seis años de formación, media beca para tres años o la de un curso académico. Estas becas, igual les suena, son las que cada año se ofrecen en mayo a la Virgen de los Desamparados en el tradicional acto que llamamos las guirnaldas de la Basílica. Por dar algunos datos, desde España el pasado año se apoyó a 10.000 seminaristas y cerca de 300 formadores de 17 países del mundo. Ser discípulo de ti para aprender Yo me pregunto qué hago aquí Dime qué plan tienes para mí Ser misión, ser un reflejo de tu plan Ser llama viva para los demás Y unidos todos en respuesta de tu voluntad Ser misión, ser un reflejo de tu plan Ser llama viva para los demás Y unidos todos en respuesta de tu voluntad Vamos con otro tema porque seguro que a algunos de ustedes les ha pasado alguna vez que han intentado ponerse en contacto con un hijo, un nieto o un sobrino con edades entre 14 y 20 años aproximadamente y no lo han conseguido Bien porque o no han contestado la llamada o porque el teléfono aparece como apagado Después de varios intentos han querido avisarles por WhatsApp y descubren que se encuentran en línea, ¿verdad? Bien, pues es algo más común de lo que pueden pensar y tiene su porqué Son jóvenes que tienen siempre el teléfono en silencio Una generación que ha nacido pegada a un móvil pero sin embargo su método para comunicarse es a través de WhatsApp o de Telegram Son jóvenes que prefieren usar un mensaje de texto antes que descolgar una llamada porque eso les permite meditar mejor la respuesta Nosotros hemos hablado sobre esto con educadores y con psicopedagogos que aseguran que es algo relativamente nuevo y que todavía está en estudio Pero lo que sí que es un hecho es que han perdido es una generación que ha perdido el hábito de hablar por teléfono en directo Se sienten incómodos ante una llamada porque hablar es mucho más arriesgado Lo que escribimos siempre lo podemos releer, modificar antes de enviar pero lo que decimos, dicho queda Por eso se sienten más seguros detrás de un teclado y teniendo el móvil en silencio Ya se les ha bautizado como la generación mute la generación muda Vamos a ver Creo que hay una gran dificultad de comunicación porque siempre decimos que la comunicación verbal implica también una implicación instantánea y lo que están evitando justamente ellos es el implicarse Por eso siempre el mensaje como una cosa que pueden borrar, pueden corregir, pueden estar pensando contestar Para mí es mucho más fácil enviar el mensaje porque además de que yo no suelo hablar mucho por teléfono, no me gusta mucho O sea, yo únicamente hablo por teléfono lo que vendría siendo con mis padres y con amigos siempre lo hago por WhatsApp Es que especialmente no me gusta porque prefiero tener mi tiempo para poder contestar y que no haya ningún malentendido o cosas así como suele haber por llamada Entonces para mí es mucho más cómodo enviar un mensaje A ver, yo depende de mis amigos porque tengo compañeros que si no les llamas no se enteran Yo preferiblemente muchas veces prefiero llamar a la gente y así nos enteramos mejor que si estamos por mensaje y a lo mejor se puede malentender alguna cosa Yo soy muy pro texto porque es que el audio también me da mucha vergüenza decir alguna cosa así aunque yo soy muy desvergonzada y me da un poco igual pero sí, prefiero el texto porque me siento más cómoda Es verdad que hay un cierto retraimiento y un intento de no exponerse Hay como esta dificultad de poder ser uno mismo en los espacios públicos Bien es verdad que en el tema escolar dependiendo de los círculos con los que se rodean con los ambientes de amigos son más sueltos e intentan conectarse de otra manera pero siempre es verdad que el tema digital es algo que para ellos es prioritario y como es el principal canal de comunicación justamente para evitar el contacto con el otro que sea sorpresivo o que no sepan cómo reaccionar En el fondo nos está hablando de una dificultad de conexión con los demás de conexión con la empatía, de conexión con sus propias emociones quizás esto es el papel más dificultoso que tiene actualmente la era digital Pues a ver, yo prefiero si es... si tengo que avisar a un adulto de ya he llegado a algún sitio o algo le mando un mensajito, no hace falta que le llame ni un mensaje de audio o a veces sí, pero le mando un mensaje de ya estoy, ya he llegado Es más la tranquilidad de que estás tú con tu pensamiento escribiendo tranquilamente, que puedes tomarte el tiempo que quieras que no es que vas a estar ahí con el teléfono en la oreja como ahora que digo, ahora que contesto y puedes contestar lo que quieras y eso pones algún emoji que acompañe a la conversación y es más cómodo Sí, yo sí que suelo eliminar mensajes, a ver, primero prefiero editarlos pero sí que es verdad que cuando es una cuestión que por ejemplo este tiempo y no me han llegado a contestar, sí que elimino el mensaje porque es una tontería o porque ya no hace falta y claro, para que no empiecen a preguntar Ay, ¿qué pasa? No sé cuántos A ver, lo de editar mensajes sí que puede ayudar porque a lo mejor puede ser que lo haya escrito mal no se entienda o haya puesto una palabra que no es por el autocorrector y es muy útil porque así no tengo que volver a escribir un mensaje o poner abajo lo que me había equivocado De alguna manera es como que las relaciones sociales a corta distancia es como que no son suficientes necesitan ese amplio barco que es lo digital que amplía los horizontes y que ellos están acostumbrados a no tener límites y parece como que la cercanía lo que hace es provocar límites y que dificulta justamente eso, su interacción y su capacidad de expresarse como son A no ser quien tenga muchísima confianza con esa persona le mando un mensaje de texto Sí que es verdad que cuando llevamos ya mucho rato juntos y nos lo hemos contado todo y no tenemos nada más que decir es más fácil ponerse a mirar el móvil y si vemos algo que nos hace gracia enséñárselo al resto del grupo Sí que es verdad que da un poco de rabia que es mejor estar hablando entre todos cara a cara pero hay veces que nos aburrimos o cosas así y nos ponemos a mirar el móvil para entretenernos Y tener temas Eso es bastante común y a veces no me gusta mucho pero es que lo hacemos involuntariamente a lo mejor no tenemos un tema de conversación y directamente nos ponemos con el móvil o estamos hablando con diferentes personas y me parece algo que en lo personal no me gusta pero a veces yo también hago con mis amigos Porque es más fácil hablar con una persona por WhatsApp o así por audio o por tal antes que en persona porque en persona es más como que te da más corte te da más otra sensación que eres más propenso o al menos yo lo siento a que esa persona te pueda juzgar más fácil Entonces yo creo que es más sencillo esconderte detrás de una pantalla Por otro lado también es verdad que este este volcaje en el mundo digital es una retirada del mundo interior Creo que también hay que volver a este mundo interior donde podemos aprender cosas como el asombro la capacidad de ser agradecidos de valorar todos aquellos detalles que también en la familia aparecen y todo eso hace que conectemos con nuestro mundo interior y con nuestro mundo presente Lo digital parece que nos lanza a un futuro que no podemos controlar En la familia todo lo que ancla desde el amor y desde la confianza nos está anclando en el presente y es a quitar la mejor respuesta y mejor prevención que podemos hacer Pues vamos con más noticias de nuestra diócesis porque el camino neocatecumenal celebró el pasado sábado los 50 años de presencia en la diócesis de Valencia y lo hizo con una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el arzobispo en la catedral Ahí lo vemos Actualmente en la diócesis de Valencia hay 256 comunidades neocatecumenales presentes en 42 parroquias con 8.500 personas que recorren este itinerario en sus etapas diferentes De esta realidad eclesial han surgido vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada así como a la evangelización por todo el mundo Lo que hoy tenemos que agradecer al Señor son los frutos de la gracia y de la santidad Los frutos de una vida cristiana auténtica Porque eso es lo que da vida a la iglesia El gran don que el Espíritu concede a la iglesia es el don de la santidad Es la meta a la que debemos tender todos los que vivimos en la iglesia Todas las realidades eclesiales Sin ese don todos los instrumentos serían vacíos Continuamos con nuestro repaso de noticias porque alumnos de Bellas Artes exponen obras que reflexionan sobre el lema de la campaña de este año de Manos Unidas El Palacio de Colomina y Lo Vemos del CEU acoge hasta el próximo 27 de abril la exposición El Efecto Ser Humano Un conjunto de obras inspiradas en el lema de la campaña de 2024 de Manos Unidas Se trata de un proyecto colectivo realizado en el marco de la asignatura del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia Las obras abarcan temas relacionados como la injusticia climática, el deterioro rural y también la explotación del planeta Y vemos ahora la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados a la parroquia de San José de Calasanz de Valencia que tuvo lugar el pasado fin de semana La Mare de Déu continúa visitando a sus devotos porque desde ayer está recorriendo también el barrio valenciano de Ruzafa Una visita que ha sido organizada por la parroquia San Francisco de Borja con motivo del inicio de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la agrupación de Fallas de Ruzafa Dentro de un rato a las 12 más o menos la imagen visitará las instalaciones del mercado de Ruzafa y a las 7 de la tarde se celebrará una eucaristía y una romería por algunas de las calles del barrio Mañana también tendrá lugar una misa solemne en honor a la Mare de Déu y por la tarde la imagen recorrerá en procesión otro tramo del barrio valenciano perteneciente a las demarcaciones de las diferentes comisiones falleras de Ruzafa Y el Seminario Menor de Xativa acogerá el próximo fin de semana, 27 y 28 de abril la tercera convivencia de monaguillos de este curso procedentes de diversas parroquias, colegios y movimientos de la diócesis de Valencia en la que pueden participar chicos desde tercero de primaria hasta los 16 años Allí compartirán momentos de oración y realizarán actividades que todas girarán en torno al lema de este encuentro que es ¿Qué buscáis? Icaritas Valencia celebra la votación en el Congreso de los Diputados para la consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la regulación de forma extraordinaria de extranjeros residentes en España Esta iniciativa permite visibilizar a la población que está vulnerada en sus derechos Así nos lo cuenta Belén Lado, secretaria general de Caritas Valencia que asegura que las personas migrantes son oportunidad y esperanza para todos Por eso la entidad ha colaborado en este proceso junto con muchas otras entidades en la recogida de firmas Vamos a escucharla Desde Caritas de Cesana de Valencia consideramos que este proceso de iniciativa legislativa popular puede permitir que miles de personas que ya están aquí en España mejoren su situación En estos momentos el no tener la regularidad les impide el acceso a derechos El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda Consideramos que es una oportunidad que las personas migrantes pueden tener para aportar desde su multiculturalidad, desde sus espacios de acogida Y nosotros desde Caritas pensamos que son oportunidad y esperanza para todos nosotros Pues ya saben que todas estas noticias que hemos repasado de forma breve y también muchas más pueden encontrarlas en la web del Arzobispado de Valencia archivalencia.org También como siempre en nuestras redes sociales, en el canal Youtube y en la revista Paraula Nos vamos ahora hasta el Patriarca porque vamos a conocer cómo se restaura y se devuelve a la vida una pieza extraordinaria La casulla denominada San Juan Perteneciente al Terno con el mismo nombre que se creó para el centenario de la beatificación de San Juan de Rivera Sofía Rodríguez Cuevas es la restauradora y conservadora patrimonial que ha dirigido toda esta intervención de esta magnífica pieza Un encargo que recibió en abril de 2023 y un año después podemos contemplar el resultado Vamos a verlo Soy la restauradora profesional encargada de la intervención de esta casulla que se observa aquí que es la casulla de San Juan denominada así ya que pertenece al Terno con el mismo nombre que se creó para el centenario de la beatificación de San Juan de Rivera que fue el pasado 14 de enero Esta casulla se podría datar entre finales del siglo XVIII y siglo XIX Es un poco difícil la datación debido a que tiene un montón de elementos que pertenecen tanto a un siglo como a otro En el caso del XVIII la ornamentación como se puede observar es muy recargada, floreada con una especie como de cálices que eso es muy típico del XVIII aunque se mantuvo en el XIX pero la manufactura es bastante próxima a principios del XIX así que está ya como a caballo entre finales de un siglo y principios del otro La decoración de esta casulla es muy similar al estilo leonés que como se pueden observar son bordados de realce también conocidos como eruditos que presentan rellenos de cartón se ven muy bien en estos de la zona externa que le otorgan una cierta tridimensionalidad Principalmente es seda e hilos metálicos que no es que se lleve muy bien porque el deterioro de los hilos metálicos la corrosión y otras cuestiones a veces corta la seda que es bastante delicada Al final esta casulla pesa mucho pesará alrededor de 12 kilos La intervención se ha enfocado en la conservación de la casulla de forma que se ha mantenido todo lo que es original no se ha reintegrado nada con ningún elemento externo dado que ahora mismo en la actualidad los hilos entorchados no se manufacturan como antiguamente se ha intentado preservar también su uso que es una cuestión muy importante y un poco controvertida Habitualmente cuando uno se encuentra con una pieza así que tiene una manufactura tan excepcional con unos bordados tan ricos y tan preciosistas pues uno piense en conservarlo en un museo ¿Cuál es el problema de conservarlo en un museo? que se le está quitando la utilidad con la que se creó que al final esto tiene una utilidad que ser llevado en misa Cuando se lleve la casulla se tienen que seguir unas pautas de manipulación de salvaguarda todo eso se ha contemplado para extender la vida útil de esta pieza y también ha de ser usada una vez al año solamente en el día de San Juan de Rivera, 14 de enero que al final es la fecha para la cual se creó Esta restauración ha tenido una duración aproximada de 6 meses de trabajo porque la restauración textil si por algo se caracteriza es por ser muy ardua y muy laboriosa dado que como todo se realiza mediante costura hay que tener muchísima paciencia pero ante todo visión porque a la hora de clavar las agujas esto no es como cuando uno cose a máquina o cuando cose una prenda normal aquí hay que pensar mucho y además trabajamos con las tensiones de los hilos es decir que a la hora de consolidar que consolidar es intentar devolver al sitio todos esos hilos que se han ido desprendiendo o por ejemplo a la hora de resolver zonas con faltas de material nosotras vamos tendiendo como unos puentes de hilo que vamos sujetando de forma transversal que eso se conoce como punto de bolonia o punto de restauración y eso hay que tenerlo muy planificado porque si se generan tensiones indeseadas al final se lleva a desgarros nuevos nuevas roturas y esto es pensarlo mucho antes de coser lo que se ha realizado aquí principalmente ha sido costura y se han presentado bastantes dificultades sobre todo por los bordados de realce porque son bordados que tienen rellenos de cartón muy difíciles de perforar no se perforan pero al final la aguja hay que encontrar el hueco para que pueda salir antes de realizar cualquier intervención hay que planificar lo que hay que hacer hay que tomar muestras hay que analizar los tejidos analizar la tipología de hilos para entender cómo se hizo qué materiales son los constituyentes y esto nos lleva a entender el deterioro que presenta junto a la restauración de esta pieza que era lo que comentaba anteriormente de la costura se ha realizado un plan de conservación se ha determinado que esta casulla se conserve en un cajón específicamente acomodado y adaptado para su preservación y con ello unas medidas de control de temperatura humedad control de plagas buena ventilación y ante todo una cuestión muy importante que es la manipulación una mala manipulación puede llevar al deterioro irreversible de una pieza textil o de cualquier bien patrimonial y en este caso al ser una casulla tan pesada que la manipulación sea con dos personas porque si no es prácticamente inviable estas restauraciones son muy costosas sobre todo las que son de tejidos a lo que al ser tan laboriosas son muy largas en el tiempo toman muchos meses e incluso años según qué tipo de piezas esta restauración ha sido posible gracias a una donación dada por Mamen Rivas y Eloi Durán y esto ha hecho que la casulla vuelva a su esplendor original y pueda ser usada de nuevo mi iglesia desde que la descubrí es el patriarcal le tengo como afecto mucho afecto porque además creo que es una gran desconocida en Valencia gracias que hemos encontrado a Sofía Rodríguez que es una maravilla y es una restauradora magnífica porque ha tenido un trabajo tremendo estaba pues claro el transcurso del tiempo los hilos metálicos que estropean mucho también estaba en un estado complicado todo el que pueda un poquito disponer de una cantidad para poder hacer algo así además es una satisfacción porque lo vas viendo de cómo está y vas viendo recuperarse y la verdad es de verdad que yo animo a quien pueda hacerlo porque es una satisfacción enorme pues con este maravilloso trabajo terminamos nuestro tiempo de repaso por algunas de las noticias de la iglesia en Valencia ya saben que pueden seguir informados a través de la web archivalencia.org recuerden mañana jornada mundial de oración por las vocaciones rocemos por todas y cada una de las vocaciones que surgen a nuestro alrededor y especialmente en los países de misión en siete días les esperamos aquí en encuentros hasta entonces sean felices